Bueno, seguimos en ruta, acabo de grabar un video en el rio, y me temo que el rumor del rio, aunque he intentado levantar un poco la voz, no va a haber quedado del todo bien. Creo que este no es el Erema, porque el Erema más grande, debe ser un afluente. Sí, ya, ya en la bici, la bici y la nevera, me estoy comprando una nevera, que esta en estos primeros 15 días, no he podido tener ni una nevera, y yo la tengo encargada, y la bici, es que no soy muy exquisito, entonces voy a ir un poco más a lo que me pueda gastar, pero yo creo que está en 100 euros, y no me voy a gastar más, de segunda mano, claro, porque... Entonces, la probaré, voy a ver si lo miran en aplicaciones de estas de venta de segunda mano, lo que pasa es que hasta que no tenga el dinero no puedo saberlo, y de momento no me viene bien. No hace calor, yo voy con el chalrico de estentíbalas. Porque esta es una ruta muy... muy parecida en bici, porque con la cámara bola puesta en la bici, no puedes hacer mucho campo a través, porque sería un coñazo verlo. Entonces, estos caminos, estas pasarelas, pues le dan mucho pie a la bici, y dicen que de montar en bici nunca se ha olvidado uno, espero que no se me haya olvidado. Aunque siempre fui un poco patoso, me di un par de leñas, yo creo que era porque la bici no era de mi talla, y no... No estaba bien lo del punto del equilibrio ese, a ver qué pone en el cartelito este. Bueno... Y ahora voy, ¿no? Si es el Eremah. Tenda verde del alto Eremah, el río Eremah. Bueno, le voy a hacer una pasadita. Yo creo que a esta distancia... Se puede leer la foto. Y luego si lo quiero leer o si lo quiere leer alguien... Que lo lea. Bueno, hablando, cambiando de tema, he percibido, mientras que estaba haciendo este vídeo, otra vez las capacidades de la fotografía esférica, porque me he visto a mí haciendo el tonto con un pasito de... lateral para filmar todo como si fuese un escáner. Y claro, me he dado cuenta que eso también estaba saliendo, ¿no? Entonces yo a lo que voy. La Tierra podría ser plana. O sea, una esfera... Tiene un perímetro, tiene una parte exterior, una corteza, que inevitablemente es plana. Solo se ve lo que hay por fuera, es como el Google Earth. Imaginaros, ¿veis esas montañas con el Google Earth? Fotografiar de aviones, que no son de satélites, y hay un límite entre el exterior y el interior. Y ese límite es plano. O sea, esta cámara no tiene una cosa esférica que graba la esfera, aunque la reproducción final de todo lo que tú ves sí es una esfera. Esta cámara tiene dos sensores planos, uno a la izquierda del otro, y hacen como dos medias pelotas de ping-pong, eso es lo que capturan, que son planas. La óptica las ha deformado, para capturarlo, porque el sensor tiene que ser plano, por cojones. No se puede hacer una película curva, para capturar la película, un celuloide. Tampoco se puede hacer un sensor curvo. Qué bonito está esto. Hace una temperatura por aquí ahora. Estoy refrescando un poco. No es que me quiera poner las gafas para que no me veáis los ojos. Es que me molesta el sol. Tengo que mirar a qué altitud está Segovia, porque está bastante arriba. Bueno, se me ha acabado el agua, entonces... Mientras que... Esa mariposa me está persiguiendo. Voy a caminar un poco más. Y ya pues daré la vuelta, ¿no? Perdón. Perdón. Mira, ¿esto qué es? Aquí es una chota. Esto de gazebo, qué es una chota. Lo la deluda es una chota. Ahí se ve. Ah. Lo que hace una chota, qué es una chota, qué es una chota. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Así que te vayas. No te vayas. No te vayas. Aquí te pide, aquí te mata. Sí que te mata. Esto sabéis para qué sirve Para hacer una pausita aquí Coger fuerzas Hacernos otro churrito Y ir para casa ya Voy a ponerlo aquí mejor Si tiene mejores vistas Bueno Bueno Voy a repetir otra vez Mi apoyo O sea Mi agradecimiento Al apoyo recibido Por gente anónima Que no conozco en persona Y que Me habéis apoyado Para que todo me saliese bien Habéis estado ahí presentes Porque yo aquí vengo muy solito Y no conozco a nadie en este pueblo Ni a ese goya Bueno, a una persona Sí, a dos personas Y bueno Gracias, ¿no? Porque Habéis hecho más llevadero este tránsito Que le tenía que hacer prácticamente solo Porque por desgracia Porque por desgracia Además de tener estigma social en YouTube Por mi enfermedad mental Lo tengo también en mi círculo familiar Y de amistades Tengo un cierto rechazo a la traición constante Que causa en la cabeza Por mi mala cabeza Por ser reaccionario Por no controlar mis impulsos o por controlarlos demasiado y al final esperar a que explote la olla, ¿no? Y bueno, es un buen momento aquí que estoy tranquilo para hablar de todo esto que ha pasado. Yo tengo mala memoria a Ramón, está vacío a Daniela, Carmen, de María del Carmen y de Prometana, no me voy a disculpar tan rápido porque ellos me han hecho daño directo. O sea, Prometana haciendo un vídeo, un directo criticándome y María del Carmen poniendo cosas mensuales en el chat que tengo las capturas que me las mandó una mía, ¿no? Que voy a hacer un directo, por cierto, y que las voy a poner, voy a poner capturas de lo que comenta María del Carmen en el chat, ¿no? Y decir mi respuesta porque yo en ese momento no vivo el directo. Que ya pasó todo, o sea, ¿qué tal? Tengo muchas cosas que contar, supongo que vosotros también. Bien, pues Jan, por Carlos de Conciencia Iluminada, conciencia como se llame, no sé, conciencia no sé qué, muy afónico, incluso Tony, o sea, no pasa nada, Tony, lo que pasa Tony yo te voy a decir de ella. O sea, no hay jerarquías en esta vida, entre tú y yo no hay ninguna diferencia. Y eso lo tienes que tener muy claro, porque yo aquí me dirijo como a una persona que podría conseguir lo que yo tenga. Y tú yo creo que ese respeto me lo debes también, ¿no? Y yo lo que te veo a ti Tony, cuando te has dirigido a mí, en que yo soy un discapacitado para conseguir tu vida. Es lo que tú has alcanzado, tu conocimiento, tu sabiduría, tu forma de vida, que seguro que te funciona. A mí también me funciona la mía, y lo que yo te digo a ti y lo digo a todos, es que el sueño, como lo comentaba en el vídeo anterior, el sueño es personal, o sea, cada uno tiene su sueño. Tú no puedes parecerte a otro físicamente o te puedes parecer un poco, pero no eres igual, ¿no? Entonces, Dios hace los sueños a medida. No le digas a Dios, Dios, que no me vaya mal, porque hay muchas opciones para que no te vaya mal. Dile, Dios, que me vaya bien, Dios, que me suceda esto. Sé concreto, que es Dios, es el universo, o sea, un pajarito cuando se levanta por la mañana, no se plantea que le va a faltar nada. Bueno, sencillamente se mueve, se guía, y encuentra un bichito, un escarabajito que ha salido de su estiércol, un gusanito de la hierba. Todos están en armonía, ¿no? Y este sistema nos ha intentado decir que necesitamos eso que dicen, Dios proveerá. Eso sí, hay que estar bien con uno mismo. La conciencia del merecimiento es muy importante para llegar a un umbral de percepción parecido al que yo estoy. Si os interesa lo que yo promulgo, yo diría que lo primero arreglaseis con vosotros, porque la conciencia del merecimiento en este juego de Dios es lo más importante. Tú tienes que estar en paz con tu realidad y habrá que pedir perdón posiblemente para seguir caminando, ¿lo entendéis? Y qué más quisiera yo que tenerte cerca, aquí a mi lado, y si no apareces es porque no quiero, porque puedo crear la materia. Para que Dios existe. Existe en este árbol, existe en este viento, existen las piedras, existe en la hierba, existe en el perro, en el gato, en el león. Dios existe en el trino del pájaro y el pájaro. Dios existe en la nicotina, la cocaína, la heroína y la marihuana. Dios existe en un silocibe, en una manita muscaria, en una naranja. Dios existe en un limón, en una fresa, en una rosa. Dios existe en la música, en las iglesias y los templos. Pero no sólo allí, recordadlo. Dios está en todos los lados y como todos los lados es todo, Dios también está dentro de ti y dentro de mí. Y Él se comunica con vosotros a través mía. Dios dice que os ama. Dios dice que os quiere dichosos, sólo eso, que resolváis, coño, que os quiere felices. ¡Cuánto! ¡Infinitamente felices! ¡Que no podáis sintaros más dichosos! Ese es el regalo para ver recorridos, este maravilloso viaje, este largo trayecto que llega a su fin, esta cima de la montaña que se alcanza, esta meta que se culmina, este trayecto que se termina. Y que no quiero salir de mi reflexiva realidad y que quiero convertirme en el espacio etéreo que convoca a toda la existencia allí donde existe el tiempo, la materia y el espacio. ¡Gracias! 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 y hasta luego. Adiós.